¿Qué es lo que se ha hablado durante la sesión inicial de Epicore Insights 2018? Durante esta sesión inicial de Epicore Insights 2018, de lo que se platicó y de lo que nos estamos enfocando es en el crecimiento. Tenemos tres pilares de los cuales se habló, habló nuestro CEO Steve Murphy, que una es FIT, la segunda es Ease y la tercera es Growth. En la primera, en la parte de FIT, lo que queremos dar a entender es cómo nosotros hacemos FIT con las empresas a las que estamos buscando, que ahorita enfocándonos un poquito en América Latina y en México, estábamos hablando de todo el sector metal mecánico, de plástico, ligado a todo el sector automotriz, y que es donde nosotros en la manufactura discreta podemos hacer ese FIT. El Ease se refiere un poco a cómo nosotros con nuestras herramientas podemos ayudar a nuestros clientes y prospectos en hacer mejoras continuas, paulatinas poco a poco, para que no se queden estancados durante su proceso tecnológico. Y obviamente la parte de crecimiento, el Growth, significa nosotros estar buscando mercados un poquito más agresivos en el sentido de crecimiento, no tanto empresas pequeñas, sino empresas ya medianas, grandes, para que nosotros por medio de un aspecto de valor, les podamos proponer una solución de negocio que les ayude a sus empresas a poder crecer. Y nosotros al mismo tiempo, así, captar mucho más revenue, de mucha más facturación de esas empresas con esos proyectos que estamos lanzando. La industria del plástico en México es bastante importante. Esta industria ha tenido mucho crecimiento por la industria automotriz, que ha llegado a México ya desde hace varios años, y ahorita el crecimiento que está teniendo esa industria, y pues al ser los proveedores tier 1, tier 2, o a veces hasta tier 3 de las OEMs en la industria automotriz, muchas partes se fabrican, obviamente, por diferentes modelajes con el plástico, una de ellas es la inyección, en la cual nosotros le tenemos un especial cariño, porque nuestra solución, las soluciones de Epicor entran perfectamente ahí. Por decirte algo, tenemos un producto que es un MES, es un Manufacturing Execution System, el cual va muy alineado y muy dedicado hacia las industrias de inyección de plástico, en donde se puede tener una muy buena integración y control de toda la parte que tiene que ver con las máquinas, y luego integradas hacia el ERP, que sería la parte que controla y el backbone de las soluciones tecnológicas que puede tener esa empresa, para controlar todos sus movimientos de la parte de producción, de su cadena de suministro, y al final aterrizarlos en movimientos financieros para poder tener un control financiero bueno de la empresa y saludable.